muy buenas tardes como siempre todas las tardes trabajando para nosotros desestresarnos con nuestras manualidades nos desestresamos ya les he mandado los moldes del proyecto del nuevo proyecto porque ya terminamos el modelo del proyecto anterior que es Curecilas ahora vamos a hacer un muñequito nieve llamando a papá noel o a Santa Claus como quieran llamarlo que le está llamando por teléfono porque esa es la navidad listo los moldes les he mandado en PDF ya el teléfono todavía no les he mandado porque porque muchos se van a confundir aún así les he hecho son tres hojas que van a tener que imprimir y luego de ahí van a sacar los moldes les he puesto uno sobre otro miren no se confundan ustedes agarran una una línea y guíense por todo por todo hasta llegar al inicio todo el contorno de esa línea hasta llegar al inicio ustedes empiezan en esta punta entonces siguen hasta llegar ahí no se compliquen la vida todos tan completitos el único que no está completo que lo he tenido que partir en dos es el pantalón porque el pantalón miren es largo entonces no me entra pues ustedes no van a poder imprimir si yo lo pongo a la vez entonces lo he partido en dos por ejemplo acá tenemos el pantalón de la espalda este es el pantalón de la espalda este sencillo así les debe quedar miren así les debe quedar ya entonces acá dice tela doble yo les he puesto acá miren aquí está el pantalón la parte de arriba de la doble está aquí miren ahí ya y la otra parte en la parte de abajo del pantalón es esta parte de acá listo se nota pero así entonces les he puesto unir unir a con a a con a ustedes van a unir y a con a a con a de la otra pieza están juntas miren y les he puesto ahí revés revés lo que se den cuenta revés revés son la misma es una sola pieza listo y cuando van a cortar vamos a cortar junto conmigo no van a cortar porque les he puesto revés revés y así deben colocar la pieza como está aquí ya para el trazado pero por lo pronto sáquenme todos los moldes así como está aquí ya ya les va a salir una pieza el resto es una sola pieza completa y el brazo aquí está el cuerpo y listo parece bastante no es mucho listo luego en una otra hoja van a encontrar la otra pieza del pantalón delantero que es esta pieza como ustedes saben es delante grande pues no entonces está dividido también en 21 aquí y la otra parte de este lado ya mire bien su pantalón es medio campanita abajo ya dice de con ve unir y aquí dice ve con ve unir esta esta línea la unen a esta línea porque acá dice cintura esto tiene que encajar la misma distancia la misma distancia une y les va a salir una sola pieza de éstas listo y ya tienen una pieza y las demás piezas están completas no no tienen que hacer nada sólo sacar van a sacar la pieza por pieza listo y luego aquí también aquí están completos acá no he dividido nada sólo saquen todas las piezas como están empiezan de este punto y terminan todo el contorno hasta llegar al otro lado y llegan a la punto donde han iniciado tienen que llegar no se confundan por favor aquí está un poquito junto ya pero ya es la línea misma les va a decir listo cualquier cosa me llaman me comunican para poder explicarles cualquier duda pero ustedes siempre en inicien desde un punto y den todo el contorno hasta llegar al mismo punto ya y luego ya terminó así van a sacar ustedes todos sus moldes por favor tengan paciencia para sacar porque no hay forma otra forma de poder mandar los moldes de esta forma es la única forma así por ejemplo esta pieza es grande entonces no puede entrar en la hoja a 4 entonces lo tengo que sacar así en 2 ya entonces así lo he sacado y así que no más le puedo mandar porque si no como les mando listo señoras tengan cuidado al sacar les he puesto revés revés esta es la parte la parte del pantalón también parte trasera del pantalón ya entonces bueno cuando vamos a sacar país ahí les voy a explicar esta parte va aquí va cosido este caso esta parte bueno yo le yo lo voy a cortar y ustedes van a ver cómo lo hago para que ustedes puedan hacer también listo señoras ahí nos quedamos el día lunes cortamos por favor saquen todos los moldes tengan sus moldes y sus materiales ustedes vean qué color las prendas bueno el nieve es blanco tiene que ser las manos blancas así como se manda la foto la mano blanca la cara blanca el cuerpo blanco todos y ahí lo que es prendas como el pantalón en su camino su vestidito su blusa su lusita después ya estampada el gorrito tienen que combinar ustedes han visto que se manda por whatsapp el diseño el modelito así y ustedes combinen sus colores qué colores tienen porque yo si les pongo el color ustedes no van a tener ese color van a buscar no ustedes tienen que combinar con lo que tienen el pantalón es de un color entero si ustedes quieren tener no pueden poner colores cuadraditos no sé ustedes vean que combine con sus zapatos con el pantalón con la camisa o blusa y con el gorro esas tienen que combinar así como nos vestimos como nos vestimos combinando nuestros colores y combinamos nuestros zapatos combinamos nuestro nuestro pantalón con nuestra blusa y si llevamos un gorro también tiene que combinar no como que también si llevamos una cartera combina la cartera así es igualito tiene que combinar para el muñequito si yo les digo los colores ustedes no van a tener por eso que no les pongo mejor color pero ya les he mandado la foto y ustedes ya pueden ver cómo voy a combinar mi proyecto listo señor entonces todo el material para el día lunes el teléfono le manda todavía porque como les dije se van a confundir mucho entonces eso lo vamos a dejar para el día lunes el día lunes yo les mando los moldes en pdf del teléfono ya entonces primero sáquenme todos estos moldes por favor así como yo ya los ya lo he sacado y por eso me he demorado también ya lo he sacado miren y ya lo tengo listo ahora voy a cortar el lunes ya cortamos ya yo tengo todos los moldes listos cortamos y ahí acaba nos vemos el día lunes bye bye